... y abajo de nuevo para mañana recibir a Almería. ¿Cómo ha regresado el equipo a los entrenos para la hora de la mañana? Pues sí, yo creo que esto está todo tan cerca unos partidos de otros. Como hemos dicho antes, veníamos de una semana de tres y ahora estamos en otra. Entonces cabe poco el descansar o el disfrutar un poco de lo que vaya sucediendo. Tenemos ya a Almería aquí y la gente, bueno, creo que está concienciada de lo que tenemos y creo que físicamente, por lo que vimos ayer también, estamos bien para competir. A ver cómo entrenamos hoy y a ver cómo llegamos a mañana, ¿no? Que son, bueno, todavía quedan horas por delante y ya mañana veremos a ver cómo estamos. Pero entiendo que llegamos bien. ¿Alguna lesión, alguna baja? Bueno, creo que estamos igual que la semana pasada. Hay la molestia de Javi, que bueno, que está todavía, ayer ya entrenó, pero bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando. Y los demás, bueno, algún golpe, alguna sobrecarga, pero eso es normal, ¿no? Después de que hace muy poco tuvimos un partido. O sea, ya te digo, en estas situaciones cabe esperar, pues, a las horas previas al partido para ver cómo estamos todos y a partir de ahí ver cómo vamos a salir. ¿El Melilla, ese equipo, cómo es? Bueno, pues, un equipo de mucha experiencia en la categoría, saben manejarse bien, compiten bien. Yo creo que es un equipo muy, muy completo, muy completo. Son capaces de alternar juego directo con juego asociativo. Es un equipo que tiene experiencia en sus líneas. Después es capaz, como te he dicho, de replegarse bien y jugar las contras, como que meterte mucha gente por delante de balón y tener esa posesión. Y después, pues bueno, es un equipo que sabe competir bien, que se adapta a cualquier circunstancia. Yo, evidentemente, salvando o diferenciando las plantillas, me parece un equipo muy parecido a Lucena, ¿no? Que sabe competir bien, que sabe cada momento lo que necesita. Y un rival que hay que tener paciencia y que hay que saber lo que tenemos delante para, bueno, hacer nuestras cosas bien y poder ganar. Y en casa, que es algo que se debe de amarrar, ¿no? Esto es punto. Está claro, ¿no? Esto es así, ¿no? No solo nosotros, sino todos los equipos. Siempre tienen en su estadio, pues, el bastión para poder conseguir el objetivo. Y nosotros, pues, también. Venimos de hacer un empate fuera y necesitamos ganar en casa. Entonces, lo tenemos claro. Sabemos que es lo que hay que hacer. Y a partir de ahí, a ver si somos capaces de merecerlo en el terreno de juego y conseguirlo. 13 puntos en 10 jornadas. Es el bagaje que tú esperabas. Es inferior, es superior. Pero, si entérate, no... No, eso ya sabéis que yo siempre digo lo que pienso. No me escondo ni... La verdad es que esperaba tener algún punto más. No los engaño, es la verdad. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que hay. Y con eso tenemos que vivir. Y lo que hay que hacer es pensar en que mañana tengo que conseguir los tres. Creo que no está mal, pero, a mi punto de vista, o yo esperaba tener alguno más. Porque estáis cerca de... A ver, estáis a 6 puntos de la promoción y estáis a 4 del posible descenso. Estáis en tierra de nadie, pero con un poco más de preocupación por lo de abajo, ¿no? Quizás. No, preocupación ninguna. La verdad es que no. Yo, además, clasificatoriamente, ahora mismo me preocupa un poco menos. La verdad es que no miro la clasificación muy detenidamente. Miro lo que nosotros hacemos, cómo estamos, ese margen de mejora que tenemos que todavía ir apurando, que seamos mejor equipo. A esta altura es lo que más me preocupa. La clasificación ya te digo que no. Cuando pasen 5 o 6 semanas más, pues ya sí estoy seguro que ya cada equipo irá cogiendo su zona. Pero ahora mismo me preocupa más o me paro más en nosotros que evolucionemos como equipo, que sigamos corrigiendo todo lo que hacemos mal o no bien y que, evidentemente, afinemos en esa capacidad de ser mejor equipo. Después, bueno, poco a poco iremos a ver dónde estamos. Y seguir compitiendo bien, que creo que estamos en una buena línea y el equipo yo creo que está bien. Y, como te he dicho antes, creo que tenemos margen de mejora. No, la semana puede ser importante. No sé que me vas a decir que no, que va a partir de partido, seguro. Pero la pregunta. Pero bueno, la voy a preguntar. Puede ser importante, me refiero al tema de que se empató Narrollo. Si mañana el equipo gana, se puede poner noveno. Aunque no importa, pero, por ejemplo, hay enfrentamientos directos entre equipos de la parte baja. Si se le gana la Almería, es un rival también que se puede dejar atrás. La semana puede ser importante en ese sentido. Que lo más importante es mañana. Partido de partido. Es que, y además, si ganamos, si ganamos, si ganamos, vamos a trabajar para ganar. Y mañana. Es que la Almería está ahora mismo muy lejos. Tenemos que estar centrados en preparar bien el partido de mañana y ya está. Y a ver cuándo termine la jornada, cómo terminamos, cuántos puntos hemos conseguido. Y empezar a pensar en el Almería. Es que es lo de siempre. No vale hacer números, además irreales, porque no los tenemos. Hemos empatado en Arroyo. Tenemos 13 puntos. Yo creo que, bueno, que el equipo está bien y ya está. Y ahora vamos a hacer todo lo posible por ganar mañana. Y ya el siguiente partido, Dios dirá. Pero hay que centrarse solo y exclusivamente en mañana. Porque va a ser complicado. Y tenemos que sacar nuestro partido de casa. Vamos a hacer todo lo posible. Y a ver qué pasa. Vamos a terminar el partido y a ver qué pasa. Imagino que el equipo de gala mañana, ¿no? Nosotros, los 11 que saquemos son de gala. Tenemos una plantilla, para mí, muy, muy, muy buena. Futbolistas de un nivel muy, muy parecido. Y los que salgan mañana serán los 11 que entendemos que son mejores para el partido. Y no me preocupa que esté uno, que no esté otro. La verdad es que no me preocupa nada. Ya os he dicho siempre, cuando hago la alineación, siempre trato de poner a los 11 que mejor nos vienen. Y, evidentemente, después de tener en el banquillo gente que nos pueda ayudar también en momentos importantes. Y que nos puedan dar ese plus cuando lo necesitemos en la segunda parte, ¿no? Tampoco hacemos una alineación para pensar solo en el equipo titular, en el inicio del partido, ¿no? Bueno, tratamos de hacer una alineación y montar un banquillo para los 90 minutos y saber que también en los segundos tiempos, sobre todo en estas categorías, en los segundos tiempos se hacen muchos goles y se ganan y se pierden muchos partidos. Entonces, en eso también pensamos cuando valoramos hacer una alineación. ¿Vale?